El alcalde de la ciudad inspeccionó un proyecto de recapeo en la colonia Canalitos, zona 24. El proyecto, que mejorará la circulación y condiciones del entorno, abarcó 3.000 metros cuadrados y beneficiará a más de 15.000 vecinos. Estamos inspeccionando los avances de todas las renovaciones de asfalto que tenemos en la ciudad. Tenemos en simultáneo más de 20 proyectos como el que usted está viendo el día de hoy acá. Este trabajo es el cambio de la cinta asfáltica en una de las calles centrales en Canalitos. Y va a impactar a más de 15.000 vehículos que circulan aquí todos los días. Se trata de que nuestros esfuerzos estén orientados a mejorar la calidad de vida a través de mejorar el entorno, promoviendo que se sienta la ciudad como nuestra propia casa. Regresa el festival navideño Paseo de la Sexta. Del 25 de noviembre al 23 de diciembre, los vecinos podrán disfrutar de muchas sorpresas y nuevas atracciones para toda la familia. El festival contará con dos pistas de hielo para niños y adultos, una rueda de Chicago, carrusel navideño, entre otros. Lo invitamos a unirse a esta fiesta a partir del viernes 25 de noviembre de 10 de la mañana a 10 de la noche. El Cuerpo de Bomberos Municipales abre sus puertas para los interesados en formar parte de las cuadrillas de emergencia que día a día brindan asistencia a los vecinos. Algunos de los requisitos son tener entre 18 y 35 años, estatura mínima de 1.60 metros, tener aprobado el ciclo diversificado o superior, entre otros. Para conocer más detalles puede visitar www.muniguate.com Seguimos promoviendo el arte y la cultura en la ciudad. Lo invitamos a conocer la nueva exposición de clausura de la Escuela Municipal de Escultura en Casa Ibargüen, Zona 1. La muestra estará abierta al público hasta el 29 de noviembre, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La Municipalidad de Guatemala lo invita a visitar los mercados cantonales y satelitales. El propósito es tener centros de abastecimiento atractivos para que usted y su familia pueda realizar sus compras adecuadamente. En mercados con infraestructura adecuada y segura, contribuyan al bienestar y al saludo de todos. ¿Qué debe de conocer? Conozca más del programa 200 puntos de interés que la dirección del Centro Histórico pone a su disposición. Para conocer más de qué se trata, puede visitar www.cedulas.moneywater.com Porque juntos, logramos más. Buenas tardes, Teacher Fede. Muy, muy buenas tardes a todos. Good afternoon, class. And welcome. Like Teacher Fede said, just two more classes, you guys. Just two more, and that's it. I'm so proud of each one of you guys. Excellent work. This can help you a lot to improve your English, not just the pronunciation, grammar, everything. Now you know a little bit more. And I hope all these classes and the questions, everything helps to improve the English. And please, continue practice. Maybe we got just two more classes, but you can continue, guys. The learning never stops, so you keep doing it. Muy bien, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos ahí por sus saludos. Bienvenidos. También, chicos, tenemos dos clases, ¿verdad? De contenido, así como la de hoy y la próxima semana. Verdad que también vamos a tener ya nuestro último tema. Y nosotros les vamos a estar avisando de la clausura. Porque recuérdense que habíamos platicado que tenemos que hacer una clausura. No se preocupen que siempre es por este medio, pero queremos tener algo bonito, algo especial. Por supuesto que cualquier información, ¿verdad? Nosotros la vamos a hacer llegar por medio del grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Teacher Fede siempre recomienda también nunca salirse. O sea, si la otra semana es la última clase, yo me voy de este grupo, ¿verdad? Quédense ahí con nosotros para que ahí les vamos a dar la información de la clausura. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a continuar. You remember last week we're talking about the past tense. So, today we're working the future, future tense. We're working on two, simple future and continuous. It's an easy topic, you guys. It's really easy. We just need to concentrate in the grammatical rules, the uses. That's important. And, of course, today, like the other classes, we got a lot of exercise. I need your participation. Remember, I know everybody here for the assistant and the picture, but participation is really important for the diploma, right? So, please, today we got like three exercise about the same topic, about the future. Please participate if you want to say something, you can raise your hand. If you got a question, please, please, again, raise your hand. Ok, entonces, como les habíamos dicho, vamos a hablar en general del futuro, de este tiempo en futuro. Vamos a ver primero la forma simple del futuro y luego vamos a abarcar el continuous, la forma continua siempre en el tiempo futuro. Ok, entonces, vamos a iniciar. Hay dos formas, chicos, principales para que vamos a expresar el futuro. A veces son intercambiables, que quiere decir que podemos usar ambas. Si ustedes no se sienten cómodos using will, pueden utilizar la otra forma, going, ¿verdad? Entonces, son intercambiables, van a tener un parecido el significado, puede cambiar en algunas veces, pero así como dice acá, son intercambiables, pero a menudo, verá como les decía, pueden tener significados diferentes. Entonces, por eso acá tenemos, how do you use the future simple? And we got, I will. We start with that one. Will, I will teach you. Let's start with will. Future will, and of course, we're starting with the structure. Ok, for this one, we got a short form. Recuerden que la forma corta, como lo dice, ¿verdad? La palabra es una forma corta tanto para la escritura como para la pronunciación. Verá, se acortan. Por eso acá lo tenemos en afirmativo y en negativo. Y la forma corta correspondiente de cada uno con su escritura. Ok, entonces, yesterday I said to the other class, for my personal opinion, I don't like the short form in afirmative. I don't like it. For how this sounds, and can be complicated to sound it out. That's why, if you don't want to use it, it's okay. Ok, si ustedes, chicos, no desean utilizar, ¿verdad? O sea, decir la forma corta, no hay ningún problema. Realmente las podemos utilizar para cortar. Por eso es forma corta. Pero no es que sea como mandatory, obligatorio, ¿verdad? Entonces, tenemos afirmativo, I will. Short form, I'll. You will yield. He will yield. She will yield. It will yield. For short form, we need to be careful, guys, in this one. With the personal pronoun we, because maybe we see we into else and can be well, ¿verdad? That's why I'm not a biggest fan for the short form, because you need to learn the correct pronunciation for the short form, ¿verdad? Tenemos que aprender la pronunciación correcta para la forma corta, porque si no, como lo hemos venido hablando con algo que nosotros no pronunciamos bien, el significado cambia o ni siquiera puede existir lo que estamos diciendo. Ok, entonces, como les digo, no soy como la mayor fan de la forma corta en afirmativo. Yo prefiero utilizarlo, I will, you will, pero si ustedes desean, también ahí la tenemos en su forma corta. Ahora, en negativo, creo que sí, ahí sí nos funciona muy bien la primera opción, I want, ¿verdad? En negativo tenemos, I will not, forma corta, I want, you will not, you want. In these cases, it's fine. The pronunciation is easy, so we can use it. He will not, he want, she will not, she want, it will not, it want, we will not, we want, they will not, they want. If you see, the short form can be using will and not together or with the personal pronoun, ¿verdad? Podemos hacerlo abreviando o acortando el will not, o ya sea con el pronombre personal, en este caso, I'll not. Ese es el que estaríamos haciendo su forma corta. Ambas, ¿verdad? Ustedes las pueden utilizar, también están correctas. Ahora, desglosémoslas por afirmative, negative, and interrogative. Let's start with affirmative sentences. We got the structure here. This is the structure. Acá tenemos la estructura de cómo vamos a formar estas frases. ¿Qué va a ir primero? El sujeto. ¿Cuál es el sujeto? I, you, he, she, it, we, they. Este es el sujeto para los pronombres personales. Plus, will. Y después, principal verb. Esta va a ser la estructura en una oración afirmativa. Sujeto, will y el verbo principal. Let's look some examples. I will, or the short form, if you want. I will call you tonight. She will arrive late. They will be happy to see you. Súper fácil, ¿verdad, Karen? No hay complicaciones. ¿Qué les recomiendo? Let's try and memorize the structure. The structure is really important. ¿Ok? En esto, ¿qué les recomiendo? Memoricemos la estructura de cada uno. Con will en afirmativo. Porque recuerden que vamos a ver dos formas. Will and going. Entonces, memoricemos con will cómo es la estructura de esas oraciones. Veamos ahora en negative sentences. Same. Structure first. Subject plus will plus not because it's a negative. And principal verb. Almost the same. Casi lo mismo, ¿verdad? Solo que como es tan negativo, agregamos not. Pero siempre va el pronombre personal. Primero la persona. Luego ya la palabra will. Y después not. Y de último, su verbo principal. Acá lo vemos en su forma normal. En su short form. Vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar con la misma oración. Las tres formas. Affirmative. Negative. And interrogative. And let's look the changes. Veamos esos cambios que van a sufrir las oraciones. Vamos con la última, que es en su modo interrogativo. De pregunta. I think I never said that, but when we work interrogative sentences, we apply the same rule. Vamos a aplicar la misma, la misma regla. ¿Qué cuál es? Invertimos. ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos preguntas, ¿verdad? Y decimos, she is happy. O queremos que sea pregunta, ¿qué hacemos? Invertimos. Va el verbo to be primero. Si hubiera, en este caso, el verbo to be primero. Y luego, ¿verdad? El sujeto. Lo mismo va a pasar acá. Solo que acá, obviamente, como estamos trabajando con will, el pasa primero. Y luego el subject. Y de último, por supuesto, siempre verbo principal. Esta regla, chicos, aplica en todas las preguntas. Cuando es pregunta, hacemos ese cambio. ¿Verdad? Vamos a invertir. Y lo más importante, if you notice, in English, they just use a question mark at the end. Just at the end. In Spanish, we got at the beginning of the question, and then we close the question with another one. But not in English. In English, it's just at the end. ¿Ok? You can see it here. And in the other example, same. We always add in at the end. ¿Verdad? Para las interrogativas en inglés, siempre, siempre solo van a utilizar un signo de interrogación al final. Ellos no abren como nosotros, ¿verdad? En español. Y lo cierran al final. ¿Verdad? Ellos solo lo tienen al final. Es así como lo manejan. Entonces, por si nunca, creo que ya lo habían notado. Eso es importante. ¿Verdad? Pero si no lo sabíamos, siempre saber que solo lo agregamos al final. Y también quiero que pongamos bastante atención. Estos, como cuando nos enseñan a redactar, a escribir una oración, siempre nos dicen la primera mayúscula. Si tenemos signos de interrogación o de admiración, abrimos y cerramos en español. Acá, pues, sabemos que solo al final. ¿Y qué es lo más importante? El punto. El punto también es súper importante. Entonces, para que lo tengan en cuenta con los ejercicios que vamos a estar haciendo. Si ustedes olvidan algo de esto, si se comen alguna letra, va a cambiar la regla ortográfica o las reglas que están establecidas en el idioma inglés. Entonces, no lo va a marcar como error. Entonces, quiero que estén bien concentrados en la clase de hoy, chicos. Y cuando sea hora de hacer un ejercicio, tener todo eso en cuenta. Tengo que iniciar mayúscula, punto, si es pregunta, solo al final, ese question mark, por favor. Y tratar de no comernos ninguna letra, porque puede cambiar completamente todo, ¿ok? Entonces, vamos a ver los examples with interrogative. Will you, you see how we change, will you call me tonight? Will she arrive late? Will they be happy to see you? We got the same sentence, but now it's an interrogative. Ok, we got the same, ¿verdad? Me llamarás esta noche, llegaré tarda, llegará tarde, estarán felices de verte. Verá, vemos cómo fueron cambiando. Recuerden también que en el inglés, a mí me gusta, a veces siento que se ve como un poquito gracioso, como digo yo a veces las preguntas. Pero sí se tiene que notar como, that's a question. Es una pregunta, ¿verdad? Que no parezca como una phrase normal, sino que una pregunta. ¿Ok? Muy bien. Ahí terminamos entonces con el will. Vemos bien, bien la estructura. Esa es la más fácil. El will es el más fácil de trabajar. Vemos ahí cómo estamos con short forms. If you want to use the short form, go ahead. Eso es lo más importante. Antes de que iniciemos con going to, let's do the first exercise. In this one, we just got affirmative sentences used in will. Just that. Solo esas vamos a tener, afirmativas. And I need your help, of course, you guys. Necesito su ayuda. Acá nos vamos a enfocar más que todo en la structure. Vamos a ver qué tanta atención pusieron en la estructura de estas oraciones. Cómo las vamos a ordenar correctamente. Entonces, for example, I got my first sentence here. It said, will to the beach, go, and I. Good afternoon, Jill. How are you? Can you help me to put this sentence correctly, please? Good afternoon. Okay. Good afternoon. My thing is, I will go to the beach. I will go to the beach. And, of course, the period. No puede faltar, ¿verdad? Thank you so much, Jill. We got Kenya Rivera. Hello, Kenya. Good afternoon. Can you help me with sentence number two, please? She will swim in the river, right? And, of course, the period. Excellent. Super easy. That's the structure. And it's easy because it's just affirmative. Good afternoon, Julissa. Please, number three. Good afternoon, Miss. This one is, they will eat a delicious food. Excellent. They will eat a delicious. And I'm so proud of your pronunciation, you guys. Excellent job. Okay. I got Catherine Sifuentes. Good afternoon. Please, number four, Catherine. Good afternoon, Miss. We will buy a new cell phone. We will. Okay. Excellent. Just this one, Catherine. Buy. 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 Okay. Thank you. But, excellent. Thank you. We will buy. I'm not sure if that's a why. A new cell phone. A new cell phone. That's why you want to participate, you guys, because we can even, like, improve our pronunciation with this exercise. We will buy a new cell phone. Excellent. Number five, please, somebody else. Oh, if you can, if you got troubles with your microphone, you can use the chat. Okay. Jill, thank you. He will do his homework. Excellent. He will do his homework. Excellent. Kenya, number six. The cell will open late. We will open late. Excellent. Good afternoon, Diana. Please. Number seven. Hi, Miss. Hi. And Sandra will sing tomorrow. Sandra will sing tomorrow. Thank you, Diana. Then we got number eight. Who can help us with number? Good afternoon, Mariela. Can you help me, please, with number eight? Yes. Good afternoon, teacher. The number eight is the cat will drink his milk. Excellent. The cat will drink his milk. Number nine. Just two more. Nine and ten. Missed out the cat. I'm missing cat. The cat. No, it's there. Let's see. Catherine, thank you. Romeo will watch TV. Romeo will watch TV. And the last one. Thank you, Catherine. And the last one, Milvian. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Hello, everybody. The sentence is Abigail will run in the park. Excellent. Remember, maybe when we start a name, maybe they can pronounce different in a different way, of course. But because we know Spanish, for us, it's Abigail, right? Entonces, with the names, we can do like that. In the park. Super easy, right? Meet. Ya me habías asustado, Auri. Yo dije, ¿dónde me comí el cat? Pero ahí estábamos con cat. Muy bien. Vamos a chequear. Nos va a ir súper bien, a menos que yo haya escrito mal. Muy bien, chicos. Entonces, si se dan cuenta, para Will no hay complicación. ¿Qué tenemos que recordar? Structure. Y en este caso solo vimos Affirmatives, entonces no hay complicación. ¿Cuál es la estructura negativa? Almost the same. Solo vamos a agregar Not. Si ustedes desean, por supuesto, pueden trabajarlas con la Short Form. Y también va a estar correcto. ¿Cuál es la diferencia de la estructura? Cuando es pregunta, vamos a cambiar. En este caso, como no hay un verbo to be, un auxiliary verb, sino que acá el auxiliary verb se podría decir que es will. Él es el que pasa primero y luego el subject. Es lo que ustedes deben recordar. Ahora vamos a ver la estructura y la diferencia utilizando going to. Always talking about future. But now with going to. Going to equivale, chicos, a ir a. Es su traducción. Pongámoslo así. Ir a. Ustedes tienen going to. Significa ir a. Veamos the structure with affirmative sentences. Acá vamos a ver un ligero cambio. Obviamente la palabra ya no va a estar will, sino que es going to. Pero también veamos como qué otra cosa agregamos. Entonces acá iniciamos. Affirmative. Tenemos siempre el sujeto. Los. Auxiliary verb. En este caso el verbo auxiliar va a ser to be. ¿Cuál es el verbo to be, you guys? ¿Quién me lo puede decir o escribir ahí en el chat? I am. Muy bien. Am, is, and are. ¿Verdad? Ese es el verbo to be. Sí. Jill nos daba ahí exactamente Jill. Si se dan cuenta lo que nos coloca Jill, el verbo no va a sufrir ningún cambio. Ayer nos preguntaba alguien, me dice entonces, if it's a third person, porque recuerdan cuando nosotros estamos en tercera persona, hablando en tercera persona, sufren un cambio. Pero así como nos dice Jill, en este, en esto, el future is the same. ¿Verdad? Por eso dice base form, en su forma base. No sufre. Por eso les digo, es súper fácil. Así como está la estructura ahí, así es como va a quedar. Verán, en este caso con going to, lo que vamos a aprender es que tenemos un auxiliary verb. And then going to. Y por supuesto, el verbo principal. Verán, entonces ese tip que nos coloca Jill ahí es súper acertado. Verán, chicos, realmente no hay complicación. Y más porque dice que es un future simple. Siempre que son todos estos tiempos en una base simple, como lo dice su nombre, son simples, son fáciles, ¿verdad? Let's look at some examples. I am, we got the auxiliary verb here. I am going to call you tonight. She is going to arrive late. They are going to be happy to see you. If you notice, we keep, we continue working with the same sentences, you guys. Tenemos las mismas oraciones. Vemos cómo esa estructura cambia. Verdad, pero por eso al principio decía, podemos cómo intercambiarlas, ¿verdad? Vamos a ver también cuándo es que más utilizamos going to o cuándo lo debemos utilizar, por decirlo así. Veamos ahora en su forma negative. Lo mismo, ¿verdad? Sujeto, el verbo auxiliar, de nuevo, acá va a ir not y después going to. De último, siempre su verbo principal. I am not going to call you tonight. She is not going to arrive late. They are not going to be happy to see you. ¿Verdad? ¿Vemos la diferencia? Veamos ahora nuestras frases interrogativas, nuestras preguntas. Interrogative sentences. Same. Aquí aplicamos eso que hemos venido diciendo. Vamos primero entonces, auxiliary verb. Then the subject. Then you're adding the word going to. And of course, at the end, the principal verb. And don't forget your question mark. Don't forget that. Examples. Are you going to call me tonight? Is she going to arrive late? Are they going to be happy to see you? Questions. Same sentence. You see how the change in the structure. Ahora dice, que para acciones o eventos inminentes. ¿Qué significa esta palabra inminentes? ¿Quién no lo dice? Acciones o eventos inminentes. ¿Qué suceden de repente? Que van a pasar, ¿verdad? Que pueden pasar. Exactamente. Que sí o sí se van a realizar, ¿verdad? O sea, inminentes. Como que de repente, that happened. Entonces, podemos decir, ya no vamos a utilizar going to. Queda la misma estructura como formamos utilizando going to. Pero si es algo inminente, vamos a utilizar la palabra about to. Que va a significar a punto de. Como eso va a suceder. Algo que it's happening. ¿Verdad? Que puede pasar. It's happening at that moment. You didn't know that. But it's happening. ¿Verdad? Entonces, about to. The structure is the same. We just change going to for about to. Solo en los casos, chicos, de acciones o eventos inminentes. Veamos entonces. I am. We got subject. Auxiliary verb. But we don't have going to. We got about to leave. ¿Verdad? About to. The concert is about to begin. ¿Verdad? Son cosas que van a suceder. Acciones o eventos. La misma estructura con la que nosotros trabajamos, going to, podemos trabajarla con about to. Solo en estas situaciones. Ahora sí, veamos los usos. Dice acá que las formas will and going to se utilizan para expresar el futuro. Of course. We're talking about the future. La diferencia entre going to and will es el sentido de planificación y probabilidad de que suceda una acción. Eso es lo que los va a diferenciar. Recuerden que al principio decía los podemos intercambiar. O sea, podemos utilizar both. If you prefer talking always using going to, it's fine. Pero vamos a ver como detalles específicos que puede ser más para will o más para going. En general, dice, o sea, en general, mayormente se usa going to para planes concretos. ¿Qué significa? I know that happened. I know that can happen in the future. Ahí vamos a utilizar going to. Cuando estamos seguros de que algo va a suceder. If you're sure about something at the future, let's please using going to. Pero ahora veamos los usos de will. Se usa will con acciones voluntarias. Ustedes se ofrecen, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, ¿quién puede ayudarme a tal cosa? Y uno levanta la manita. Es una acción voluntaria. ¿Verdad? O sea, nos estamos ofreciendo. Entonces, veamos los ejemplos. Will you help me move? ¿Me ayudarás a mudarme? Yes, I can help you, but I will help you. Sí te voy a ayudar. Yo me ofrecí, me preguntó y dije que sí. They will clean their rooms. Limpiarán sus habitaciones. She won't work with Paul. No trabajará con Paul. Obviamente, cuando decimos acciones voluntarias, no quiere decir que todo el tiempo sea algo afirmativo. Por eso tenemos el ejemplo. Era en oración negativa. También ahí está will con acciones voluntarias. Dice que también se utiliza will para expresar una promesa. If you use the word, I promise, it's will. Ahí va a estar will. When I am a president, I will lower taxes. They always say the same thing and we believe them. That's the sad part. But it's a promise. In this case, maybe it can be a lie later, but at the moment it's a promise. Pero en el momento es una promesa que está haciendo alguien. Puede o no lo pueden cumplir. Verá, por eso está will ahí. Entonces, puede o no, pero es promesa. Acá en el siguiente ejemplo tenemos he promises he will call when he arrives. Promete que llamarás cuando llegues. O I promise I call you. I will promise I call you. If you use the word I promise, it's will. Todo lo que ustedes lo vean para expresar una promesa, trabajemos well. Ahora veamos uno de los usos de going to. Para planes, se indica la intención de hacer algo. We are going to have a party tonight. You already got all the things for the party, so you know that happened. Richard is going to take an English class. Are they going to play football later? Ok, entonces para planes, going to. Y acá en la número cuatro dice que podemos utilizar will or going to para hacer predicciones. Acá para predicciones cualquiera de los dos va a estar correcto. Cuando hay evidencia de que algo va a pasar, usamos going to. Ahí sí, verá lo que dijimos al principio. En general, going to es para cuando estamos seguros de algo que va a suceder. Ahí es going to, pero si es alguna predicción cualquiera de los dos. Will and going to estarán correctos. Entonces veamos un ejemplo trabajado con los dos, con will y con going to. It will be a great party. It is going to be a great party. ¿Verdad? Vemos, será una fiesta genial. Es una predicción que nosotros estamos realizando sobre esto, ¿verdad? We are going to have a party tonight. It will be a great party. It's a prediction. If you're planning this party like with all the details with the games, it will be a great party. You know that. So that's why you say that. ¿Verdad? Entonces, ahí podemos utilizar ambos para unas predicciones. Está correcto. Ahora, si ustedes tienen la seguridad que algo va a suceder, going to. También dice, chicos, ya casi en lo último de going to, que existen algunas situaciones en las que usamos el presente continuo o el presente simple para expresar acciones en el futuro. Y va a estar correcto. Algunas situaciones. Veamos cuáles son. Dice que la podemos utilizar para acciones seguras en el futuro cercano. ¿Verdad? Sarah is arriving tonight. Sarah llega esta noche. Tal vez yo lo estoy diciendo ahorita. Entonces, ya es un futuro cercano. Entonces, acá utilizar presente continuo. Por eso está arriving y ing. O el presente simple. I am going to the doctor this afternoon. Voy al médico esta tarde. Alguien te llama temprano por la mañana y tú le cuentas. I am going to the doctor this afternoon. No ha pasado, pero ya es un futuro cercano. Y también podemos utilizar el presente simple. Dice acá, para eventos programados en un futuro próximo. También con horarios. Acá nos ponen con horarios de tren, vuelos, pero cualquier, un horario de un bus, cualquier horario. Vamos a poder, y es algo a futuro para eventos programados en un futuro próximo. Recuerden que es lo importante. No tiene que ser como tan alejado. Es un futuro próximo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Y siempre refiriéndonos a futuro. Pero trabajándolo con presente simple. The party starts at 9 p.m. Mira, ya es algo programado. Ya tenemos la hora de esa actividad. The train leaves at 10 a.m. Mira, entonces, por ejemplo, cuando ustedes van de viaje, ahí. Mira, porque es un horario de un vuelo. No ha pasado, pero ustedes ya lo, ya tienen como que la hora exacta. Entonces, ahí no vamos a utilizar ni going to ni will, sino que trabajamos un presente simple. Que en este caso va a funcionar, verá, como un evento a futuro próximo. Son las únicas como exceptions que veo yo en este. Ok, muy bien. Déjenme ver cómo vamos. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, of course, we got an exercise for going to. I know you please pay an attention on this one. Just let me show you. Because with this exercise, we got the three ones. And you need to remember the structure. It's really easy. Remember just that word we add in. Remember with going to, we got an auxiliary verb. I need you to remember which a person works with the correct auxiliary verb. This is really important. It's really important to add in the period, the question mark. Don't, uh, like, um, missing any letter. Because if we forgot, like, writing for going, letter G at the end, it's run. Vamos, va a marcar como error. Verá, entonces, súper importante. En esto quiero que pongan bastante atención. Tenemos diez. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos diez. Tenemos ocho. A ver, yo les estoy agregando más. Son ocho. ¿Qué es lo que queremos que hagan? Acá nos da, acá no es de ordenar, sino colocarlo correctamente. Obviamente, acá we're missing something for the correct structure using going to. So, please remember. Subject. Auxiliary verb. Going to, right, and then the rest of the sentence. In this case, your principal verb. Verá, el verbo. En negative, recordar esa estructura, ¿dónde va ubicado este not? Verá, porque recuerdan que el negativo de con will era will not. Verá, he will not. Pero acá cambió la estructura. Entonces, pongamos bastante atención. Y, por supuesto, question, recordar también ese cambio que sufre y luego colocarlas correctamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo juntos. En Zen, les vamos a enviar el link al grupo de WhatsApp. Y lo van a trabajar ustedes. Les vamos a dar el tiempo necesario, ¿verdad? Con Teacher Fede para que ustedes lo trabajen. También, Teacher Fede, si es tan amable, él va a habilitar el grupo de WhatsApp. Y quiero que ustedes me envíen cuánto sacaron. Ok. Entonces, por favor, tómense su tiempo. Hagámoslo tranquilos. Revisen que no se vaya a quedar ninguna, que no se vayan a comer ninguna letra. Porque puede pasar. Nos pasa a todos. Ya verán, a mí ustedes siempre me están corrigiendo. Mis majo ahí no iba a eso. Entonces, tómense su tiempo. Pero vamos a hacer una rapidito. ¿Cómo les vamos a hacerla? Y ustedes hacen el resto. Ok. Entonces, ¿cómo me quedaría esta primera? Acá tengo he, get up early. Of course, I'm missing words. Good afternoon, Daniel. Daniel, ¿can you help me with the positive, please? Yes. Dentist's positive is, he is, he is, he is going to, get up early. Get up early. Muy bien. Thank you so much, Daniel. Thank you, teacher. Ok, please. Look, I got a capital letter at the beginning of the sentence and the dots. A period in this case. El puntito. No puede faltar mayúscula y nuestro puntito. Ok. La negative, ¿cómo nos quedaría esta oración? We got the same sentence, but now I need to do it in negative. Yes, Kenia. Voy a colocar is not because with this keyboard, I can add in apostrophe. That's why, but it can be isn't. He is not. Muy bien. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Early. And, of course, I added my period at the end. Thank you so much. And, Jill, please. Now, question. Okay, Miss, I think is, is he going to get up early? And that. And that. I get up early. And the mark question. Excellent. With the question mark. Okay. Excellent. Okay, please. So, same thing with the other ones. Vamos a ir agregando así lo que hicimos ahorita. Ustedes van a tomar el tiempo para realizarlo. Por favor, me lo envían ahí. ¿Verdad, Teacher Fede? Vamos a habilitar. Les vamos a dar el tiempo para que ustedes lo trabajen. Si alguien tiene una duda, también ahí con mucho gusto lo vamos a estar resolviendo. Yo lo he trabajado con la, como la forma larga. No he intentado short form in these ones. No estoy segura si por, por colocar la short form nos podría tirar error. Entonces, eh, voy a probarlo y yo les voy a decir, guys, we can work with the short form. Si no, así, ¿verdad? Para no tener ningún problema. No, no es examen. No es examen. Solo queremos ver porque ya vieron que, pues, ya vamos a la penúltima clase. Y si queremos que si alguien tiene alguna duda, a alguien no le va tan bien, reforzar cualquier dudita, apoyarlos en eso. Pero no, no se preocupen. Sabemos que algunos hacen un esfuerzo por estar acá con nosotros. Están en su trabajo y no lo pueden hacer. No hay ningún problema. Sí me gustaría que lo trabajaran después. Pero los que sí puedan, chicos, realizarlo, por favor, yo voy a compartir el link en el grupo de WhatsApp. O también acá en el chat lo puedo compartir en el chat de Zoom. Y si se les hace más fácil, nos lo envían al grupo de WhatsApp o donde ustedes quieran enviarnos para ver el resultado. Verá, entonces, teacher, Fede, por favor, si nos fueran indicaciones de cómo vamos a hacer esto. Muy bien. Entonces, vamos a también irnos de una vez al receso para que ustedes tengan tiempo de hacerlo. Entonces, vamos a darles a las 3 y 20 para que ustedes puedan terminar. Creo que es suficiente tiempo para que ustedes ahí lo puedan hacer tranquilos. Y si tienen alguna duda, pues, aquí vamos a estar pendientes del chat. Y, pues, ahí también ya habilité el grupo. Entonces, ustedes lo pueden enviar. Si quieren, pueden tomar una captura del ejercicio, de la nota que sacaron. O bien, si están en la computadora, pues, solo le toman una foto a su pantalla. Y nos la mandan también por medio del grupo de WhatsApp. Entonces, nos vemos a las 3 con 20 minutos. Ok, chicos, muchísimas gracias a los que pudieron realizar su ejercicio. Excelente. Ahí los estuvimos revisando. Y si se dan cuenta, alguien ahí nos ponía unos errores de unos tecladosos que a veces se nos va. O uno pone alguna letra primero y era al revés. Verdad, había algunos que por ese errorcito, verdad, ahí les quitaban sus 10 puntos. Pero muy buen trabajo. Verá, y de eso se trata, chicos, de estar practicando. Estar practicando lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y así, pues, ponerlo en práctica. Por eso decirse practicar, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar bastante. Los que no pudieron realizarlo, no se preocupen. Pero sí, hagámoslo en casita. Tómense su tiempo, ¿verdad? Pero la mayoría muy bien. Ahí estuve viendo, por ejemplo, que algunos, recuerden que en la estructura, para el going to, sí tenemos el auxiliary verb. Tenemos el verbo auxiliar to be. Entonces, si era they, tenía que ir. They are. Verdad, es el que hacía falta. Jill. Sí, vi el tuyo, Jill. Si te fijas, vamos a ver. Este, creo que justamente estoy viendo, no, es Julissa. Jill, déjame ver. Ahorita... Que me lo mandaste nuevamente. Ay, se me perdió el de Jill. Vamos a ver. Jill, no me aparece. Vamos a ver. Me aparece. Ok, sí. A mí me puso mal por el signo, dice Auri. Sí, Jill, porque acá en lo que nos manda... Aquí está. Creo que este es de Jill. Vamos a ver. No sé si el de Jill es el que acaba de enviar la fotografía. Sí, creo que es este. Este es este último que está en el chat. Creo que este es de Jill. Si este es el tuyo, Jill, si te das cuenta, el error fue que en vez de escribir going, tú escribiste going. Goning. G-O-N-I-G. Entonces, going. Y es going. G-O-N-G. I-N-G. Ese fue el error. Si este último tuyo... Ajá. Eso es realmente. Y nos pasa, ¿verdad? Que a veces uno piensa que está escribiendo bien y uno ahí anda. Pero ese fue. Y realmente de ahí toda la estructura la tenías correcta. Pero fue verdad esa confusión en las letras. Pero de ahí la verdad que todo es muy bien. Como les digo, es súper bonito. Pero sí es a veces esta página como súper piqui en el sentido. Si, por ejemplo, yo tengo problema con mi keyboard, con mi apostrofí. Verá, solo tengo tilde y la tilde no funciona como apostrofí. Entonces, si la utilizo, me lo coloca como error. Entonces, puede ser alguien nos colocaba ahí. A mí me puso mal por el signo. Puede ser que tal vez tú le diste un espacio y colocaste después el signo. Verá, pero lo vi también, Auri, y muy bien. Verá, y las personitas que lo van a realizar después, excelente. No hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Ok, entonces, muy buen trabajo, chicos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Y vamos, entonces, ahora con Future Continuous. Vamos a ver la diferencia. Acá va a volver a estar con nosotros. Will and going, of course. Pero veamos ahora de qué manera. Verá, entonces, let's start with the grammatical rules. Remember, now it's continuous. Before we're talking about simple, future simple. Now, future, but continuous. Let's talk about the grammatical rules. And of course, first, the form. La forma. ¿Cómo vamos a formar el futuro continuo? Dice que vamos a utilizar will be o be going to. Ok, vemos ahí de nuevo will and going to. Pero ahora, ¿verdad? Ellos pues tienen auxiliaries. Ellos van a estar ahí actuando como auxiliares. Y vemos cómo la forma va a cambiar. Y que algo importante que ustedes deben notar acá que dice para el futuro continuo se utilizan will be o be going to. Cualquiera de los dos. Más el verbo. Pero, ¿qué va a pasar acá con nuestro verbo? Acá sí, ¿verdad? Como es continue, tiene que ir este verbo con ing. Ok, entonces, esta, así nos quedaría la forma con el subject, los auxiliaries, and the verb with ing. Subject I iría will be, I am going to be. Si se dan cuenta, la estructura que vamos a manejar acá va a ser igual a la que hicimos nosotros con el simple. Cuando es con will, si se dan cuenta, no tiene el verbo to be, ¿verdad? No lo necesitamos. Pero si es con going to be, ahí siempre va a ir I am. Ok, luego para he, she, and it, is. Si ustedes van a trabajar going to be. Va, tiene que ir. La misma estructura que vemos en el simple va acá. Solo que acá vemos esos cambios de be, going to, o sea, going to be. Y para you, we, and they will be, y are going to be. Verá, siempre, siempre el auxiliaries to be va a ir acompañando cuando nosotros estamos con going to be. Los verbos entonces nos van a quedar esos ustedes, ya los manejan. Talking, eating, learning, doing, going. Verá, eso sí, ellos quedan igual. Solo vamos nosotros a estar agregando ing. Veamos the structure. Affirmative. Sujeto. Plus will be. Plus ing verb. La misma estructura, ¿verdad? Solo vemos acá el will be. Agregamos este be. Will be. Because it's a continuous. Sujeto. Verá, para going to be. Sujeto. Auxiliary to be. Going to be. And ing verb. Examples. I will be talking. I'm going to be talking. Estaré hablando. Por eso dicen, este continuo pueden utilizar will be o going to be. Y vamos a estar en lo mismo. He will be eating. He is going to be eating. Or he is going to be eating. Remember the short form? Como su nombre lo dice para cortar. They will be learning. Or they are going to be learning. O they are going to be learning. ¿Ok? Manejamos la misma estructura. Solo que obviamente a will va a ir con be. Going to be. ¿Verdad? Y por supuesto el verbo que sufre su cambio con ing. Negative sentences. Es igual. ¿Verdad chicos? Sujeto. Will. Acá lo que va a cambiar en negativo e interrogativo. Que esta palabra en el caso de negativo. La palabra not. Va a ir en medio. La vamos a colocar en medio de will y be. Entonces lo vamos a separar. Y ahí va a ir not. Sujeto. Sujeto más will más not. Then be. Y por último ing verb. Este el continuous tiene más detallitos. Pero si se dan cuenta la estructura es muy parecida al del simple. Veamos con going to be. Sujeto. Su verbo auxiliar. Recuerden. Ahí va. Not. Después going to be. And at the end ing verb. Verán los cambios que sufren. Vamos a ver esos ejemplos en ambas formas. Using will be. In this case will not be. Or to be. Not going to be. ¿Ok? Ahora entonces es. I will not. Or short form. I won't. Be talking. Going to be. I'm not going to be talking. He will not be eating. Or he's not going to be eating. They will not be learning. They are not going to be learning. Ok. For continuous guys. We can say you got both options. You can use both options. But. Always remember the structure. Please don't forget. If you're using going to be. You got an auxiliary verb. The to be. Cuando es going. Tanto en tu forma simple. Como en continuous. Por favor. No olviden el verbo to be. Que es ese auxiliar. ¿Verdad? Para going to be. Let's look interrogative. El verbo auxiliar. Porque hacemos ese cambio. ¿Verdad? El verbo auxiliar. Will. Then subject. Then be. And at the end. I-N-G verb. ¿Verdad? Veamos cómo nos quedaría. Will you be talking? Ahí lo vemos. Veamos la estructura de una interrogativa con going to be. Verbo auxiliar. To be. Then subject. Going to be. And at the end. I-N-G verb. Are you going to be talking? ¿Estarás hablando? Will he be eating? Is he going to be eating? ¿Estará comiendo? O él estará comiendo. Si lo quieren exactamente. Will they be learning? Are they going to be learning? ¿Estarán aprendiendo? ¿Verdad? Entonces. Qué importante acá que recordemos la structure. Recordemos. Que cuando es con will. Ahí no hay un verbo auxiliar. To be. Entonces ahí no va. Pero si ustedes se sienten mejores. Trabajando con going. Siempre recordar que él sí usa su verbo auxiliar to be. Era. Realmente es lo que nosotros tenemos que recordar. También importante que en negativo e en interrogativo. ¿Verdad? Tanto el sujeto. En este caso. Como cuando es negativo. Va intercalado. Va como separar ese will be. Va a ir en medio de esas dos palabras. El not. Y en este caso. El subject. En interrogativa. Veamos los usos. Y realmente para los usos. Estos dos que tenemos acá nada más. A diferencia del futuro simple. Las dos formas del futuro continuo. Significan casi. Because maybe. We see a little bit difference. But maybe. Pero significan casi lo mismo. Y son intercambiables. También los usos del futuro continuo. Son los mismos del pasado continuo. Pero en el futuro. En este caso. En futuro. Veamos entonces. Uno de los usos. El futuro continuo. Describe la acción. Que estará en desarrollo. En el futuro. Y que será interrumpida. Mira. O sea. Esta va a estar en el desarrollo. En el futuro. Pero va a ser interrumpida. Es uno de los usos del continuous. El verbo que interrumpe. En este caso. Va a estar en presente simple. Let's look at some examples. Jose will be watching the news when you call. Ahí eso. Esa interrumpió la acción. Entonces está interrumpiendo. Will it be or is it going to be raining when I leave? ¿Ok? Ese es uno de los usos. Va a desarrollarse en el futuro. Y va a ser interrumpida. En este caso. La acción que interrumpe. O el verbo que interrumpe. Está en presente simple. Veamos otro uso. De ambos. Recuerden que aquí estamos viendo. Como will be. And going to be. Casi significan lo mismo. Entonces por eso. Nos dan ambas oraciones. Se usa el futuro continuo. Para hablar sobre acciones. En un tiempo específico. En el futuro. Veamos ejemplos. Paula will be living in Spain next April. We know which month in April. Esa es a specific time. In this case. We know the specific month. Other example. People will still be working. At ten o'clock tomorrow night. We got a time here. Para una hora exacta. Que va a estar realizándose en este tiempo en el futuro. ¿Ok? Por eso. Entonces estos son sus dos usos. Desarrollen el futuro. Y que serán interrumpidas. Si en este caso son interrumpidas. El verbo que interrumpe. La acción que interrumpe. Está en presente simple. Siempre va nuestra primera como parte de la oración. En este caso podríamos decir así. En el futuro continuo. Pero si hay una acción que va a interrumpir. Es en presente simple. Y en el otro cuando tenemos un tiempo en específico. Acá vemos dos ejemplos. Tanto de months. Y en el otro como time. Una hora en específico. ¿Verdad? Entonces por eso ahí los utilizamos. Alguien. Alguien nos preguntaba. ¿Verdad? Y nos decía. Miss Marco. ¿Pero cuál uso yo? ¿Cuál? Porque él nos comentaba. Por ejemplo. En an interview. Una entrevista de trabajo. They can ask you guys. ¿Cómo te puedes ver tú en cinco años? Él nos decía eso. ¿Cuál uso? Para mí es como. You decide. Ustedes tienen que decidir. Algo que nos daban ahí en el futuro. En el futuro simple con going. Decía. If you're sure about it. Si tú estás seguro que eso va a pasar. Use it going. ¿Verdad? Ahora. If you want to use will. And maybe. Your plans change. Let's use will. Maybe it's happened. But in a different way. Tal vez no como esperaban. Sino que va a cambiar. Entonces. Utilicemos will. Pero si ustedes están seguros. De algo que va a pasar. Vamos con going. ¿Verdad? Porque ustedes saben que. Eso va a pasar. Que así quieren que sea. ¿Verdad? Realmente. En eso. Ahora. En un futuro continuo. Realmente. Si se dan cuenta. Las dos estaban bien. ¿Verdad? Ahí decía. Son intercambiables. Si ustedes quieren hablar con will be or going to be. Ahí está bien también. Lo único. La estructura de cada uno a la hora de escribir. ¿Verdad? Es lo que va a cambiar. Pero de ahí. Realmente. Es lo que ustedes quieran utilizar. Para un futuro continuo. No sé chicos. Si alguien tiene alguna duda. Hoy vamos muy bien. La verdad. Los felicito a todos. Muy bien hechos los ejercicios. Entonces chicos. Ahí tenemos. Future simple. Future continue. Please. Let's try and memorize the structure. La estructura. Creo que lo que podría complicarnos. Lo vimos en algunos ejercicios. Es que para going. Ustedes están olvidando el verbo to be. Este va a ser un auxiliar. Entonces tiene que estar. Es importante. Tiene que estar. Entonces realmente es la estructura. La estructura. Cómo formamos las oraciones. Es acá lo importante. Ahora. Otra cosa que veo yo también. Es de que practiquemos la pronunciación. If you want to use short form. Do it. Go ahead. I said I'm not a biggest fan about that. But if you like it. If you feel more comfortable. Using that short form. Go ahead. Adelante chicos. No hay ningún problema. Okay. Like you know. I always want like. Improving our reading. and of course our comprehension. So I want a short short story. And of course it's about the future. So let me see. Where is it? And for this one. I need. Let me see it here. Aquí tenemos nuestra lectura. Y vamos a necesitar. 1, 2, 3, 4, and 5. I need like. 5 people. One helps me. I'm going to start. Reading this part. And then. Somebody else. Need read. November 13. Another person. November 14. November 15. November 16. And November 17. And then. One person. Can read. All of it. Because maybe. This one. Because this. Part. Got like. A lot of details. So I need. Concentrate. Listen. So we can. Like. Remember. That details. About that. Reading. Okay. I got. Three girls already. Thank you. Four. We're just missing. One more. Oh no. I think we got. Five. Let me see. One. Two. Three. Four. Five. Okay. So. I'm going to start the reading. Then. November 13. Jill. Kenya. November 14. Julissa. November 15. Wendy. Catalang. November 16. And at the end. We got. Catherine. Okay girls. Thank you so much. We're reading about. Jill's. Trip to Japan. Maybe ready. Next month. I'm going to visit Japan. I'm so excited. I am so excited. It is my first time. I'm visiting an ASEAN country. I am going to travel with my two best friends. Sarah and Hannah. Our airplane leaves of November 12th at 5 a.m. We will wake up early and take a taxi to the airport. We will arrive in Tokyo in the evening of November 12th. We will be very tired from traveling all day. So we will go to our hotel, take showers, and sleep. This is our schedule for our visit to Japan. Okay. November 13. On this day, we will see some famous attraction in Tokyo. We are excited to try sushi and ramen. We will go to a sushi restaurant where there is not a server because you ordered the sushi on the computer. So cool. So cool. We will also go to the famous art museum and Season G Temple. November 14. We will go to the amusement park. Disney say, I am so excited because I love Disney movies and roller coasters. My friend Sarah doesn't like roller coasters, but she is excited to eat a lot of delicious snacks. We will wake up early and take the subway to the amusement park. We want to be there early so we have enough time to see and do everything. November 15. We will go to the kitchen on this day. Again, we will wake up early and take a very fast day to our town's toys. The trip will take two hours. We will go to the store and pack a lot of snacks for the house. I think it will be very nice to look out the window. And listen to music. I suppose we will go to the store and see beautiful. From the store and see beautiful is here. I'm going to take a lot of... I'm going to buy some souvenirs to take home to my family. We will also go to a shop that is famous for green tea, ice cream, and desserts. In the evening, we will go to the hotel and pack our suitcase. November 17. On this day, we will leave Japan. We will be very sad to leave. The airplane will leave at 8 a.m. So, we will wake up, eat breakfast, and take a taxi to the airport. Goodbye, Japan. See you again. Excellent. Thank you so much, girls. Amazing, amazing pronunciation. Excellent. Remember, sometimes the comas and the periods help us a little bit to, like, look at the word first, and then we know how to pronounce it. That way, sometimes it's really important to use the, um, the, um, the puntuations, ¿verdad? Los signos de puntuación a veces nos ayudan como, como tenemos que hacer como una short pause, una pausa cortita, nos ayuda como a ver la siguiente palabra, entonces a ver su pronunciación. La verdad, muy impresionada, muy orgullosa de cada una de ustedes, chicas. Excelente. Ahora sí, nos vamos a ir para que nos dé tiempo a ver qué tal nos va. Lo leímos una vez. Recuerden, ustedes, en casita, si van a hacer algo así como comprensión de lectura, eh, leanla las veces que ustedes necesiten. Vamos a ver qué tal nos va con una vez que lo hicimos, ¿ok? Acá, fácil. True or false? Number one said, Jill will travel to Japan with her family. Daniel, true or false? False, miss. Jill will travel to Japan with her best friends. Exactly. Thank you so much. Number two. Jill and her friends will travel many hours to go to Japan. That's true or that's false? True or false? Ahí el que sepa. Un abrazo o ahí en el chat, vamos a ver. Mil bien nos coloca true. True. Maybe on the reading, they don't give us the exact detail, but we can understand. Maybe God using a different words, but that's why it's comprehension, right? Number three said, Jill often travels to Japan. Often, yes or no. Often es como seguido. True or false, you guys. Wendy nos coloca acá. False. Number three is false. False. Okay. Number four. Jill will never eat fish. True or false. What do you think? Si alguien lo sabe y quiere activar su micrófono, adelante. No se preocupe. Wendy nos coloca false. False. También escuche por acá. Muy bien. False. Number five. Restaurants in Japan always have servers. ¿A qué? Ese detalle sí no lo dieron. Y para ellas, para Jill era so cool that detail. Entonces, true or false? True. Always have servers. Okay. Escuché un true por ahí. Vamos. Number six. Jill will travel to Japan in the fall. En ese, en esa estación del año. En otoño. En fall. Like I said, maybe they doesn't give you the exact detail using that word, but maybe they gave us a month or something like that. So, what do you think? Yes or no? True or false? O allá, ¿a qué adivinemos? Si ya no nos acordamos, let's guess, you guys. Tal vez le atinamos ahí. Ustedes no se me asusten. Vamos a ver ahí en el chat o alguien que nos diga si sí o no, verdadero o falso que creen ustedes. O que me digan de una vez, Miss, we don't remember in what time, the specific time or month. Number five. Nos pone acá Wendy. Si, pusimos true. Number five, ya le pusimos true. And number six. Jill will travel to Japan in the fall. Excuse me, Miss, number six, true. Number six is true. Okay. Number seven. Thank you so much. Jill and her friends will take a taxi to DisneySea. True or false. True. Okay. Thank you. Number eight. Jill likes roller coasters, montañas rusas, but Sarah doesn't or does not. Remember, Sarah is one of the best friends. So Jill likes roller coasters, but Sarah does not. What do you think with number eight? True or false? What do you think, guys? I remember when we were talking about the roller coaster. And I remember, yes, Jill said I love roller coasters. I'm not sure if they gave us the detail about Sarah. Maybe or maybe not. What do you think of number eight? Oh, yeah, yeah. I don't remember. Right? Let's guess. Let's guess, Wendy. Echámosle a la adivinada. A ver, tal vez la hacemos ahí correcta. Diana acá nos coloca falso. What do you think? It's true, miss. It's true. It's true. Dicen por ahí. Okay. True. Number nine. Jill and her friends will take a bus to Haycon. Haycon. Sí, fueron. Yo me acuerdo que sí van a esta parte. True. Pero they take a bus. Maybe yes. But I hear true. Jill hates train rides. He los odia, dice. Number nine is false. Number nine is false. Okay. Take a train. They take a train. Bueno, ya vieron. Ahí había alguien que sí anda poniendo atención. No, como nosotros que andamos ahí. Number ten, entonces. Jill hates train rides. False. Okay, false. Eleven. The Fuji mountain is very scenic. I don't remember that detail. What do you think, guys? True or false? Ahí como dice scenic, nos da, ¿verdad? La traducción es scenic, así como wow. ¿Qué crees, chicos? Pero si ya no vi el chat ahí. True. 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 It's true. It's true. The souvenirs in Japan are too expensive to buy. I think everywhere the souvenirs, los recuerditos siempre son bien caros. Más si uno los compra en the airport, it's so expensive, you guys. Entonces, ¿qué creen? ¿Será Japan deception or it's expensive to buy? Sí, sí, habla de los souvenirs, pero no, habla que sean caros. No decía. No, no decía. Entonces, es falso. Muy bien. And the last one, jail will never to go to Japan again. False. Muy bien. Ahí ya terminamos, chicos. Entonces, vamos a ver, no nos da tiempo de tener otra, que lo leamos súper rapidito de nuevo. Pero muy bien las chicas que ahí, ¿verdad? Dicen, no decía, like I said, maybe they gave us the information in a different way or even it's not there. So that we choose false. But let's see. Vamos a ver qué tal. Déjenme ver. Ok, dice, sí, restaurants in Japan always have servers. Dice que los restaurantes en Japón siempre, always, siempre tienen servicio. Y se recuerdan que cabal acá dice, esto se lo vamos a encontrar acá. Acá, we will go to a sushi restaurant where there is no server because you ordered the sushi on the computer. So cool. Entonces, no, no atienden. O sea, que ustedes no llegan al restaurante a pedir la comida. ¿Verdad? Por eso les decía ella, incluso ella decía, it's so cool. Porque para ella será como súper avanzado, ¿verdad? Y luego dice, Jill and her friends will take a taxi. Entonces, no, vamos a ver. Nosotros pusimos true. So, to where, to where, vamos a ver a Disney Sea. ¿Y en qué se fueron entonces? We will go to the amusement park in Disney Sea. I'm so excited. No dice, o sí. No lo piro, chicos. Ah, we take the subway. We got like a train, but this is so fast. They take the subway to the amusement park. Entonces, no, no se fueron en taxi. Sí. Muy bien, pero muy bien, chicos, con la comprensión. Excelente trabajo. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Lo hicieron muy bien. Recuerden, vamos a compartir esta información. Verdad, esta es nuestra penúltima clase. Por favor, tratemos todos de estar acá en nuestra siguiente, en la próxima clase, la última clase con tema. Y también recuerden, las personas que quieran participar, aún no tenemos muy claro cómo vamos a hacer nuestra actividad de la clausura. Pero si alguien quiere participar, porque lo que sí nosotros vamos a querer es que alguien de algunas palabras, ahí que el que sea el que ustedes elijan ahí, voten por alguno, ustedes digan, para mí, que vamos a ver, voy a decir un nombre aquí. Wendy Catalán tiene que ser nuestra representante. Entonces, el que quiera realizarlo, pueden haber varios. Preparen unas palabras súper bonitas para sus compañeros, lo que ustedes quieran agradecer, pero, but, just in English. Because we want you guys to show all the things now you know, all the learning, all the knowledge you got it. And of course, if you want to say something, please, in English. Okay, don't be afraid, because it's, um, we're working with this, um, intermediate, but with the basic group too. Con el grupo básico ellos van a estar acompañándonos también. Entonces, please guys, let's show to the basic group how you improve your English, all the knowledge you got now, please. So, si alguien quiere participar, por favor, háganmelo saber ahí a mi chat privado, para cuando nosotros ya tengamos organizado qué actividad vamos a hacer, eh, compartirlo. ¿Cuándo va a ser la clausura? También les vamos a estar informando. Nosotros con Teacher Fede ya tenemos que estar en eso, pero no se preocupen que en el grupo de WhatsApp, muchas gracias Diana, en el grupo de WhatsApp vamos a estar enviando toda la información. No se preocupen. Entonces, chicos, vamos a encender nuestras camaritas. Muchas gracias Teacher Fede. Ok, entonces, Dianita, ya sabemos, ya tenemos la representante de la sección B. Ahí tenemos a Diana Díaz y también Diana nos dice hasta el otro año. See you next year, you guys. Si ustedes recuerden que el programa de MuniEDUCA tiene bastantes otras clases, entonces siempre animándose, chicos. Si ustedes, aparte de English, you want to learn something else, do it. Adelante, chicos. Entonces, muchísimas gracias. And please be here next week. Ok, see you next week, you guys. Goodbye.